Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, nati Nada es lo romantic, tú te ves cara DG, classic, cuatro, fantástico ¿Qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Rumbia desde que no tiene ID Se pone en mi home click, se sube la faldí, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la baja hasta el suelo Si say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que ido Baby welcome, esta noche voy a hacerte todo lo que diga porque esto, yeah Cara, de que te gusta, freaky, nasty, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantastic ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa, el billón me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una natito Joder debajo de los cobles Oh, ninguno se compara Y mami, se culo de Game Over Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos, si esa nalga me la baja Al suelo, I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Esa cara, de que le gusta, freaky, nasty Na' de lo romantic, tú te ves cara, bitchy Classic, encuentro fantastic ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue crujándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la muerta Wow Eh, eh, uh, uh Fercho, Fercho Caleb, 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 eh, uh Julia Ey, this baby me go Brrr Ey, yo Mauro Sí Sí Este es el día más triste de mi vida Te cité aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos No volvernos a ver Por mis obligaciones Y el tenernos que esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches No voltees Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar Cómo te duele terminar Cómo te duele terminar No te quiero ver llorar Darte un beso y dime adiós Sí Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré Aunque me extrañe No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Cómo me duele terminar Y divino bae No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Aunque te extrañe, aunque te extrañe, no volveré Aunque me extrañe, no me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Ya Vida al G4Life, que escándalo Se va a formar si se enteran que entre tú y yo Nos pasamos haciendo el amor Mantenlo en silencio pa' que dure De mi lealtad nunca dude Mami, por ahí viene la loquilla Puteando, man Me va a llevar el diablo Aquí me quedo, yo nunca me voy A la que te tire pa' si radio estoy Tú conoces la intención, a comerte voy Ya te envíe el location y era donde estoy Secuestraba desde hoy Pa' la mansión Playboy Se muestra el talento Y los poderes Con el ritmo lento Ves quitándote la ropa Este culo me desenfoca Chingándome una demonia loda Bella, que tardaste a venirte Yo aprieto la boca, yo sé que voy a derretirte Yo no estoy pa' morir ni pa' chiste Muy bien tú me lo dijiste Yo lo que vine fue a partir Escándalo Me va a formar si se enteran que entre tú y yo Nos pasamos haciendo el amor Mantenlo en silencio pa' que dure De mi lealtad nunca dude Sabes que te quiero aquí cerca Mujerla entrar Ponle seguro a la puerta Te voy a sacar Ya tú conoces la vuelta Me echo un perfume de Tom Ford Pa' que te ponga más suelta Por y va, por y, por y, por y va La demonia descontrola Que la deje bien activa Y veis aquí En loquilla Yo la tengo en loquilla Sin miedo a la guapilla Quiero observar como es que la ropa se quita ¿Cuánto será el precio? Hoy tengo que pegar Por hacerme necio Pero sé que tú no me vas a olvidar Hey, son bariari Los hijueputas ya llegaron al party Tú eres mi mami Pues yo voy a ser tu papi Deja que el deseo lo resuelva Hagamos el amor en la selva Huracán de pasión Escándalo Me va a formar si se enteran que entre tú y yo Nos pasamos haciendo el amor Mantenlo en silencio pa' que dure De mi lealtad nunca dude Real G for life, baby Jean Paul Estamos en 2041 y La música sigue igualita Hey, viajando en el futuro Jean Paul Dime mami Que no se entere ¿Por qué? Porque si se entera se muere Jean-Yo Jean-Yo Haciendo en silencio pa' que... To a rhythm where the music don't stop for life Glitter in the sky, glitter in my eyes Shouting just the way I like If you're feeling like you need a little bit of company You met me at the perfect time You want me, I want you baby My sugar boo, I'm levitating The Milky Way, we're renegading Yeah, 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 yeah I got you, Moonlight You're my starlight I need you, all night Come on, dance with me I'm levitating You, Moonlight You're my starlight I need you, all night Come on, dance with me I'm levitating I believe that you're from me I feel it in our energy I see us written in the stars We can go wherever So let's do it now or never Baby, nothing's ever ever too far Glitter in the sky, glitter in our eyes Shouting just the way we are I feel like we're forever Every time we get together But whatever, let's get lost on Mars You want me, I want you baby My sugar boo, I'm levitating The Milky Way, we're renegading Yeah, 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 yeah I got you, Moonlight Moonlight, you're my starlight I need you, all night Come on, dance with me I'm levitating You, Moonlight You're my starlight I need you, all night Come on, dance with me I'm levitating You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Baby, let me take you for a ride Yeah, 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 yeah I'm levitating You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Baby, let me take you for a ride Yeah, 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 yeah You want me, I want you baby My sugar boo, I'm levitating The Milky Way, we're renegading Yeah, 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 yeah I got you, Moonlight Moonlight, you're my starlight I need you, all night Come on, dance with me I'm levitating You, Moonlight You're my starlight I need you, all night Come on, dance with me I'm levitating You, Moonlight, you're my starlight You, Moonlight, you're my starlight Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Ricky, nasty, nada de lo romántico Tú te ves cara, nasty, classic, cuatro fantastic Más que el problema a ti Tú tocándote, yo lo que apoya el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a coger la multa Baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Rumbia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, si él sube la falda